y disculpen el lag miren mi nueva skin pues mi nueva cara bueno vengo a traer lo que se vendría a ser top 5 mejores texturas para pvp pero yo como siempre estoy con el art club clean un saludo para hacer para todos los que están aquí valen para play para la chica y un chico y comenzamos ok ah if a i p Te quiero pa' mi, pa' mi Que tú me llaves, marí No estoy tan funny, funny Honey, honey Te quiero pa' mi, pa' mi Que tú me llaves, marí No estoy tan funny, funny, yeah Creí que sentías lo mismo, dime Demuestraste que uno mismo no es Como la otra mitad que amaba, bebé Por eso no me amas lo mismo, bebé Y por qué debería ser como los demás Soy humano, no sé, aunque yo siento más Y si el tiempo corriera y mirara yo atrás No sería lo mismo, hoy ni nunca jamás Ya estoy herido y otro golpe no me va a doler Aunque está mal pensar así ya no me puedo mover Tal vez siento muy rápido y eso me puede joder Solo es cambiar cuando hay probabilidad de perder Siento que yo no soy humano y se puede deber Aquí en primer lugar todos siempre se suelen poner Solo tengo lugar pago, los demás pueden correr La mía los va a morder Honey, honey Te quiero pa' mi, pa' mi Que tú me llaves, marí No estoy tan funny, funny Honey, honey Te quiero pa' mi, pa' mi Que tú me llaves, marí No estoy tan funny, funny, yeah Me percaté de tus intenciones Te escribí mil canciones Sabes que ser de los mejores Por eso estoy entre tus razones Ahora decime Ahora decime quién va a cuidar de vos Ahora que dejamos de ser soldados Ya estoy sana hasta que tú te gastes Te reparaba y de mí te olvidaste Y billetes Tendré cientos Tendré cientos No te miento No te miento Si crees que es un cuento Que me creas No lo intento Te mira a vos Yo ahora en mi río Te entregaste Solo conmigo Ahora tenes mil amigos ¿Cuántos dicen lo que digo? Honey, honey Te quiero pa' mi, pa' mi Que te beso de madre No estoy tan funny, funny Honey, honey Te quiero pa' mi, pa' mi Que te beso de madre No estoy tan funny, funny Yeah Ahora que lo puedo hacer No es siquiera estaré Ahora que te puedo ver No es siquiera man Si después del tiempo que te he dedicado Todo alrededor se vuelve más pesada Y es cuando me pregunto qué es lo que hago Si vivo mejor o me vivo el pasado A la mierda el destino también mi legado No quiero el futuro sin tirar los datos Si es que no me encuentro muerto y acabado Por todas las veces que en otro confiado Si lo quiero a todos que hay nada probado Guardé tantos miedos en significado Si te hubo una pena a los que han atacado Todo lo que quiero te harán perdonado Yeah, yeah, yeah Ahora no hago los deberes Mamá dijo al que quiere puede Que a no se queda se muere Falta poco pa' que huele Dime qué te pasa let it boy Yeah, yeah Que el nivel se puede bajar Y alguien lo debe elevar Siempre me pregunta dónde voy Yeah, yeah